¿Y qué dijeron? No les llevo de comer, nomás llegó con una jarra de agua y una canasta vacía y grabó video, pues no, ¿qué creen? Aquí les tengo el video completo de cuando les llevo de almorzar, esto lo hago muy seguido, pero no todo el tiempo, grabó videos y esta vez, pues se van a acordar de este video los que vieron el video, aquí está el video completo y aquí ya voy para el río a llevarles de almorzar, pero pues antes no me puedo ir sin saludar a mis animalitos, mis burritos ya me andaban ganando con la canasta de comida porque ellos pensaban que la canasta llevaba comida para ellos y les dije, ah, no, con esto a ustedes les hace daño y no les puedo dar, pero igual me acompañaron y ¿qué creen? Llegué al río y los trabajadores no estaban, dije, pues yo estoy muy cansada como para irlos a buscar, si quieren comer, pues que se echen para acá y miren, se aparecieron, ya cuando ya me oyeron que estaba ahí platicando, ya me oyeron y ya llegaron aquí, pues ya les voy a servir su agüita, su comida, les hice un mole, un arrocito y unas tortillas hechas a mano, el video no se los grabé, pero pronto ya les voy a estar subiendo videos a mi página de María Angeli 40, para que vayan y me busquen que vamos a tener diferentes videitos de comida, de belleza, de salud, vamos a estar subiendo todo, ahora sí, lo poquito que yo sé, se los voy a estar subiendo en esa página para las personas que me han estado preguntando cómo mantengo mi peso, cómo me cuido mi cara, muchas cosas allí las vamos a estar subiendo, así que los videitos de mis animalitos van a seguir en esta página, pero si quieren aprender un poquito más o seguirme en esta nueva aventura que me voy a lanzar, vamos a estar allí, así que síganme, síganme y que ahí les voy a poner las recetitas para la persona que me estaba pidiendo la receta de la agua de pepino, allí las vamos a estar subiendo, la verdad estoy emocionada porque es un proyecto que puse por mucho tiempo en pausa, por falta de tiempo, pero hoy sí ya vamos a entrarle al 100 y pasadito, como dicen por ahí y ahora sí que para atrás ni para agarrar impulso, yo voy para adelante, así que miren, ya comimos bien rico que aquí debajo de estos árboles y cerca de este río se come muy delicioso, aquí cocinó yo muy seguido y a ellos les encantan y pues también pues aquí no me puedo ir sin lavar los trastes, bueno, más que todo enjuagarlos, les quité lo que es el residuo grueso y ya nomás les di una enjuagadita para no llevármelos así a casita, pero ya saben, llegando a casita pues a lavarlos bien con jabón y con agua de casa, esta agua está muy limpia, pero igual necesitamos lavarlos bien y miren qué rica se ve esta agua, los trastes sí pues se quedan un poquito mantecositos porque pues no llevé jabón, la verdad no quise echar jabón, nunca me gusta tirar jabón en el río, no sé por qué, a lo mejor un día lo voy a hacer, cuando me voy y me baño muchas personas me han preguntado que si nos bañamos en el río, yo lo hago seguido en el tiempo de calor, pero el agua está muy fría, así que ahorita todavía como las temperaturas apenas se dio el cambio, el agua está muy fría, entonces mejor si queremos evitar enfermarnos, mejor no me meto todavía al agua, pero me encanta bañarme también, en estos nuevos videos les voy a poner, dicen que el agua fría es muy buena para el cuerpo, que uno debe de bañarse con agua fría y no con agua caliente, pero no se crean que es fácil bañarse con agua fría, el bañarse con agua fría ahora sí toma un reto como dicen, porque no es agradable, pero se siente muy rico, yo en el tiempo de calor que me meto a esta agua sigue estando fría, pero no la siento tanto porque las temperaturas aquí suben mucho, pero todos esos videitos se los voy a estar llevando en la otra página, y aquí pues ellos ya acabaron de comer, ellos van a ir a seguir, van a ir a terminar de trabajar, y pues yo me voy a retirar a mi casita, porque ustedes saben que tengo que ir a casita a ver qué está haciendo el pequeño Richie, y también visitar a Casanova en el regreso a casita.